¿Recuerdas este error de traducción? El primer deseo a Shenlong fueron unas pantaletas panties bragas de chica Esto porque Ulong era el único que podía evitar que Pilaf consume su deseo de conquistar al mundo Por lo tanto, le hacía esta extraña petición al dios dragón Sumándose a varios pequeños errores de traducción a lo largo de todo el doblaje Acá, claramente era para no mencionar esta ropa íntima femenina Pero termina cambiando el sentido de toda la escena Es por eso que es tan grave Y no tanto como que a Pilaf ahora le llamen el gran señor marciano ¡Yo soy su señor, el gran marciano! La importancia para la trama de este deseo recae En que tanto Bulma como Yamcha tenían sus respectivos deseos El hecho de que Ulong pida conquistarla rompe totalmente con la narrativa Ya que Bulma quería pedirle a Shenlong un esposo Yamcha pedirle que le quite el miedo que tenía hacia las mujeres Ya que no podía ni acercarse ni hablarles Ellos terminan dándose cuenta que no tienen que pedirle nada a Shenlong Les ha cumplido su deseo indirectamente el uno en el otro De hecho, después de los eventos del castillo de Pilaf Ambos se van por su lado Bulma al conocer a Yamcha se da cuenta que no tiene que pedirle un esposo a Shenlong Y Yamcha finalmente ha podido comunicarse con una mujer Aunque de manera un poco burda En el manga se enseña que tiraba unas bromas un tanto infantiles como El secreto del moco es ser pegajoso A través de un humor que únicamente podría hacer reír a Kayo-sama del norte Es que Yamcha podía vencer estos miedos hacia las mujeres Acerca de los chistes de Yamcha y Kayo del norte Tenemos los de Mai Quien propone que quizás la esfera de cuatro estrellas que falte Está entre los pantalones de Yamcha Enseñando un poco su naturaleza pervertida La que Pilaf niega rotundamente Mencionando que a diferencia de Arale Este es un manga más elegante para la Shonen Jump Rompiendo un poco la cuarta pared ¡Suscríbete al canal!